y bueno chicos que hace tiempo que no subimos un vídeo estamos subiendo vídeos de los chavalitos del campeonato y tal pero no tengo un poquito abandonados hoy os voy a contar un poquito van a un poco mi experiencia y mi visión de cómo he afrontado toda mi carrera está angelote que me quiere hacer unas preguntas que está loco por si yo te quiero hacer unas preguntas pago más que nada porque son conversaciones que nosotros solemos tener a la hora de comer y yo siempre cuando yo de trabajar pues nos vamos a comer con pago y bueno van surgiendo tenemos el entrena con pago exacto como me compago pago puede estar cenando con pablo que es un influencer pues ahora está recomiendo con poco bueno entonces y son conversaciones que surgen pues de vez en cuando y tal en cuanto porque vemos cosas por redes y tal de cómo se prepara la gente hoy en día y pues hablamos de cómo te programas tú no paco y el otro día hablando un poco y nos explicabas que ayuda a una vez explica de tal cual de que tu filosofía siempre había sido en las áreas que tú pudieses controlar dentro del culturismo en todas las diferentes cosas que tiene el culturismo llevarlo todo al límite y quiero que me cuentes un poquito cómo cómo fue esto en cuanto a entrenamiento alimentación lo que tú quieras contar me cuenta un poquito pago pues sí por supuesto si estamos hablando de de un deporte vale la base principal para mí de un deporte es el entrenamiento sí por supuesto hay que alimentarse acorde al tipo en al tipo de entrenamiento y tal y al objetivo que tú pero la base fundamental de cualquier deporte es el entrenamiento por lo tanto si quiero llegar al límite a mi potencial mi potencial máximo límite vale si quiero competir en una liga profesional donde están los mejores del mundo y quiero ser competitivo en esa liga tengo que llevar mi cuerpo al límite del culturismo es un deporte bueno las esas hipertrofias máximas de tanto tamaño muscular eso es el límite humano actual desde lo que puede de cuánta masa muscular puede acumular un cuerpo no pues llevar este entrenamiento al límite siempre ha sido mi mayor objetivo vale siempre lo pretendido y de hecho pues cuál era el baremo de cuánto era el límite pues cuando me ponía malo cuando me ponía malo que me subían las fiebres ese era mi límite vale porque siempre he intentado por caras hay mucha discusión entre intensidad volumen cuánta intensidad vale si metes hay gente que dice bueno si metes mucha intensidad en una entrenamiento el volumen tiene que ser corto bueno claro sigue verdad que contra más intensidad menos el cuerpo se agota mucho antes pero la capacidad de adaptación la capacidad de adaptación de de preparar al cuerpo para que cada vez pues eso pueda aceptar más cantidad de trabajo vale llevando una alimentación adecuada vale o lo más correcta para llegar a este límite y es como todo la evolución no la teoría de la evolución de la adaptación es como bueno la vida cotidiana el cuerpo sí que se adapta y mejora y es capaz de adaptarse incluso de evolucionar no habéis visto las manos de un trabajador del campo vale esos dedos esas manos duras rígidas y tal están curtidas de horas y horas de trabajo vale tendría unas manitas suavecitas de niño y ese hombre empezó a tomar y esas manos se han adaptado para ese trabajo no pues el cuerpo igual cuando tú empiezas a entrenar que no has hecho no has tocado una pesa hace cuatro series de court con bancuernas o con barra y tienes unas agujetas de los bíceps tremendas vale porque no estás habituado pues intentar que el cuerpo se vaya adaptando y que vaya subiendo ese nivel y entonces cada vez puedes ir añadiendo siempre la intensidad se intenta llevar al límite al límite máximo y cada vez puedes seguir añadiendo más volumen de trabajo vale para que ahora yo quería dar un apunte aquí de cara a la gente sobre todo la gente más joven que ya menos entrenando bueno incluso a la gente más veterana no que al final el concepto de intensidad muchas veces la gente no entiende lo que es el concepto de intensidad no hay una pequeña explicación de ese concepto de intensidad que al final se trata de mover la mayor carga posible vale yendo al fallo vale porque yo he tenido una suerte de presenciar como tú entrenabas vale y tú cada serie apretadas de una de una manera extrema o sea de una manera extrema o sea no dejaba ni una fibra por apretar y eso lo llevaba repetición a repetición serie a serie hasta que acabas agotado totalmente con tu tiempo de recuperación evidentemente que muchas veces pues se dice no es que el máximo volumen tolerable es de tanto y lo has demostrado y la individualidad de nuestro deporte porque al final por muchos estudios que haya la individualidad y estamos hablando de un tío como tupaco cuatro veces misterio limpia con una masa muscular fuera de otro lugar con una genérica de locos que también entrenaste es para ello y comiste es para ello que reiremos pero claro al final siempre cogiste es la filosofía del entrenamiento de alta intensidad en este caso de dorian no y que la gente cuando habla de que dorian entrenaba 45 minutos yo veo él el documental de dorian vale y digo escucha me es imposible que entrenes 45 minutos cuando está haciendo unos remos con barra unos pulóves con toda la máquina con esa intensidad a lo mejor 45 minutos era las series efectivas pero no contamos los 5 o 10 minutos que tardaban recuperar que a lo mejor entrenaba 4 o 5 horas si no no es lo que decimos y aparte definición de intensidad no porque porque que 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 creemos que la intensidad o como definimos intensidad intensidad hasta luego intensidad es tirar el máximo peso posible vale pues eso en un tiempo muy corto mucho mucha intensidad trabajo en el culturismo para mí la intensidad no es simplemente trabajar pesado y yo siempre le digo a todos mis chavales cuando viene alguien a que aquello lo entrené le prepare lo asesore y tal no el concepto que primero que le doy es de que para el culturista vale nosotros no somos levantadores no somos ni power lifting ni nos dedicamos a levantar un peso ni arteriofilia ni hostias ni nada no ni es tromba ni nada por el estilo que es entreno de fuerza que eso es totalmente diferente aunque compartamos ejercicios no tiene que nada que ver una cosa con la otra hay gente muy fuerte y no necesariamente muy fuerte a la hora de manejar kilos y no necesariamente tiene una hipertrofia vale entonces el entrenamiento culturista es totalmente diferente yo por ejemplo nunca he bajado de las seis cinco repeticiones como mucho para mí es un rango inferior a eso para hipertrofia y aparte lo he considerado siempre incluso muy peligroso muy peligroso por el tema de incurrir en lesiones desgastes vale entonces no es tirar muy pesado es para nosotros el peso es lo que le digo a mí a mis niños como yo digo es una herramienta de trabajo vale una herramienta que tengo que utilizar acorde lo vayan necesitando acorde al objetivo que tenga en mente y si intensidad puedes tener mucha intensidad trabajando a un rango de 15 de 15 repeticiones con un peso más moderado pero la intensidad la pone tu mente la pone tu cabeza vale el concentrarte lo que llamamos la conexión mente músculo eso para un culturista es digamos si hubiera un secreto si me tuviera decir paco cuál es el secreto para mejorar muscularmente ese enfoque ese enfoque mental en el entrenamiento el saber aislar totalmente el meterte en cada serie desde que levantas el peso o te estás al peso o sacas la barra del soporte vale el músculo que estés trabajando tiene que estar en tensión esta contracción tanto la parte negativa aguantarla siempre la negativa un poquito más lenta el la positiva un poquito más veloz y aguantar esa contracción lo más intensa y estar focalizado tu mente está al 100% conectado con el músculo que estás trabajando y tú mentalmente intentas que no haya una sola fibra de ese grupo muscular que no esté apretándose al cien por cien vale y eso es en cada una de las repeticiones de cada serie de cada entrenamiento vale de ese músculo entonces eso para mí es intensidad ese enfoque para mí es intensidad y llevan la falla llevas la serie hasta que el músculo no te responde y no puedes hacer una serie una serie más o sea una repetición más para mí eso es entrenamiento de intensidad y no nos olvidemos que es mucho más duro entrenar por ejemplo todos todos los que estáis viendo el vídeo que supongo que todos nos dedicamos al tema todos entrenamos para mí es mucho más duro hacer una serie con un peso moderado a 25 repeticiones 60 días que hacer una serie muchísimo más pesada a 6 vale la serie de 6 si me meto debajo de la barra cuando tiras muy pesado dices dios esto como pesa se te clava la barra en los trapecios está muy forzado muy tal pero la serie de 6 repeticiones vas haciendo repeticiones hasta 15 bueno ya no puedo más y tal que te ha durado la serie x segundos un periodo muy tiempo bajo tensión no vale cuando tú haces una serie a 25 30 repeticiones que cuando llevas 15 dices dios esto me quema la madre que me parió que es imposible que pueda llegar a esas 30 repeticiones pero continúa hasta hace fuerza mental y sigues y sigues y sigues y te piensas que no puedes más y sigues haciendo repeticiones esa serie ha sido una serie que vamos quiero hacer un pequeño en una serie intensa de esa serie vale porque cuando todas las de un peso moderado que para que la gente tampoco piense decir vale sí claro si me pongo 10 kilos por la noche usted paco está hablando de que esa serie a 20-25 repeticiones paco lo hacía con 180 kilos en sentadilla vale es decir no porque luego la gente coge ejemplos y se creen que si son tíos de 90 kilos seco que si se van a poner 20 kilos por 25 serie de repeticiones quizá lo mejor para llegar a ese fallo llegarán con 50 presión enfado más de cardio ya la otra cosa pago que quería yo preguntarte porque yo sé que después de esos entrenos que te entrenaba seis días a la semana una época hacia dobles sesiones otra época aunque ya no pero tú los domingos por ejemplo eran días de absoluto descanso de recuperación porque no podías hacer otra cosa porque si no enfermadas totalmente totalmente y de hecho lo que tú has comentado ángel al principio en mi carrera cuando eres más joven y tal sí que hacía doble sesión de entrenamiento sesiones muy largas muy intensas y tal y sí que es verdad que el sábado solamente hacía una sesión solamente ya no podía y el domingo era totalmente de descanso totalmente de descanso y el domingo cuando estabas en esa época que estás tan enfocado mi domingo era mi día de recuperación total y lo que hacía era comer descansar dormir comer descansar dormir comer descansar romper y de hecho cuando no hacía esto el domingo y tenía un bolo exhibiciones porque en aquella época nos contrataban a los culturistas profesionales nos contrataban mucho para hacer muchas exhibiciones y muchos fines de semana durante el año estaba fuera de casa haciendo exhibiciones cuando yo tenía exhibición el fin de semana tenía que descansar un día obligatorio entre semana porque es que mi cuerpo no aguantaba necesitaba esa cantidad de recuperación y yo paco he visto como aquí en el gimnasio cuando yo empecé paco había ratos en los que desaparecían vale se iba al tatami que estaba puerta cerrada tenía un osito y se echaba una mini siesta para recuperar del pedazo de entreno ya era quiero paco que vayamos al tema de la alimentación no porque incluso estos días también marcos ha vuelto a resubir la dieta tal cual quiero que nos expliques un poquito el concepto tuyo evidentemente con el factor genético de asimilación que por suerte tú desde chiquitito podías comer mucho asimiladas mucho pero también trabajaste es para ello comías cual animal cuando tocaba y pasaba más hambre cuando tocaba quiero que me puentes un poquito de esto porque la gente se pone un poquito manos en la cabeza empiezan a contar macros bla 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 quiero que me cuentes un poquito de la simplicidad bueno pues la evidencia científica las explicaciones científicas la cantidad de absorción cuánto es capaz de asimilar un cuerpo de absorber un cuerpo a nivel proteico y tal y hay muchos estudios mucho pero bueno es que depende de muchísimos factores depende mucho del metabolismo de la persona depende mucho de la cantidad de trabajo de esa persona entonces yo cuando colgue la lista de mi dieta de volumen de 11.000 calorías la gente se echa las manos a la cabeza pero esto es imposible cómo te puedes comer esto como de no es no pasas de comer tres comidas al día a meter de 11.000 calorías son muchos años muchos incrementos progresivos que vas haciendo empiezas a comer empiezas a entrenar todos habéis notado cuando habéis empezado a entrenar un poquito más intenso el cuerpo te pide más te pide más comida más nutrición entonces vas incrementando contra más intensidad más cantidad tu metabolismo aumenta más y necesitas más cantidad de nutrientes y es como que va subiendo la escalera peldaña peldaña va subiendo va subiendo cuando un chaval de 20 20 y tantos años empieza a hacer los entrenos muy intenso ya lleva muchos años años considerados a tus espaldas de trabajo de intensidad hace dobles sesiones dobles sesiones de entrenamiento y luego por la noche vas a hacer otra sesión de entrenamiento que es las famosas escaleras que también me hicieron yo creo en mi en mi puestas a punto de competición y haces dos sesiones largas por la mañana vamos a contar entre dos horas y media tres horas si no te alargas un poco más vale luego otras tantas por la tarde y luego por la noche cuando llevas tiempo la intensidad es tan 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 grande te aseguro que te entran esas 11.000 calorías no te entran de la noche a la mañana vale y sí que es verdad para llegar a ese punto os he contado muchas veces a vosotros llegar la última comida de la noche vale porque quieres intentar forzar en comer y comer limpio no es comer guarrería porque 11.000 11.000 calorías no de dulces y de historias no pues llegar y vomitar la cena porque es que ya no te cabe cantidad la cantidad de comida está sobresaturado vale y bueno por repetir volverte a hacer la cena y volverte a comer vale porque es que si no te rompía el ritmo de las comidas pues eso es una adaptación y eso va a compensar y como yo siempre digo una una la dieta la alimentación tiene que estar siempre acorde con el entrenamiento que esté que estés haciendo vale paco y además ahora ya para finalizar el vídeo en un poquito que están viendo que es tu filosofía no de las las parcelas de del culturismo que tú puedes controlar pues llevarlo todo al extremo siempre evidentemente teniendo en cuenta tu genética tal cual porque yo sé que luego sí que hubieron momentos como ya profesional que bueno pues que viste diferentes cosas en eeuu incluso gente importante te decía mira paco que te quiero ayudar te mira échale un ojo a esta preparación porque tienes que hacer las cosas distintas porque tal y estoy hablando de sustancias vale entonces y quiero que me cuentes un poquito de eso porque yo sé que cuando viste es una preparación famosa que te hicieron dije este es hostia de vale escucha me vale ya la he visto la dejo de lado y voy a seguir llevando más al extremo lo mío porque hay ciertas cosas que no eso no lo puedo controlar pero lo que sí que puedo controlar son las herramientas que tengo que es comer como toca y entrenar más aún para no llegar tener para no tener que llegar a los extremos quiero que me cuentes un poquito de eso sí pues pues es lo que pasa no que qué te pueden decir hostia la mentalidad de paco es muy extremista porque tal pero bueno es muy extremista en cuanto a buscar tu limitación corporal en tanto entrenamiento como tu limitación corporal en cuanto a capacidad de asimilación a mí cuando me dicen es imposible asimilar más de 30 gramos de proteína por comida escúchame de quién estás hablando estamos hablando de un tío que entrena como un cabronazo vale mañana y tarde que pesa 130 kilos vale con un nivel de grasa muy aceptable te voy a decir o 140 kilos en volumen como como 142 ha sido mi peso máximo en volumen vale que se deja los buenos entrenando o sea con tío de 140 kilos no asimila más de 30 gramos de proteína por toma pues sigue comiendo 30 gramos chaval me parece perfecto vale yo en mi filosofía y es lo que creo que a mí me ha ido bien entonces llevar a esto vale ahora qué pasa ahora tenemos otras mentalidades hostia la filosofía de extremista no que busco extremista en la preparación en la química en tal en cómo combinar en la combinación secreta en hay algo que está fondo tomando fulano que yo no sé por qué tal y ese es el secreto el camino fácil la química en la química la química funciona claro que funciona por supuesto que funciona pero como todo tiene sus limitaciones vale ahí arriba lo que hay es una guerra de genéticas luego si está la batalla de la química y cada uno puede hacer lo que le dé la gana pero no esperes yo por lo menos yo quizá he tenido una visión más arcaica más antigua de la que tenéis hoy en día no yo yo he visto yo he visto luego podemos debatir si el culturismo es deporte o no es deporte vale pero yo siempre lo vivió como un deporte con la esencia vale y el tema de la química en el culturismo está ahí por supuesto que está ahí pero no no he querido pensar que ahí está la máxima diferencia que ahí está todo porque si no es que se me quitan las ganas de todo entonces que es una cosa que está ahí que perfectísimo me parece de acuerdo y no voy a negar nada de nada vale todos los culturas profesionales que están a alto nivel pues todos se ayudan con ciertas cosas por supuesto pero no voy a hacer que eso sea mi base no voy a hacer que eso sea mi base mi base está por el otro lado porque aparte creo que haciendo las cosas más extremistas en el otro lado y forzando a mi físico a buscar esa ese extremo máximo que busco vale voy a necesitar mucho menos del otro vale y entonces es lo que tú me comentabas que hablas con estás en la liga profesional pues hablas con muchos entrenadores muchos compañeros competidores lo que hace uno lo que hace el otro hay muchas muchos entrenadores que de muy buena fe te comentan que cómo estás haciendo las cosas te preguntan porque son muchas farberos quieren saber lo que haces tú y luego dios te explican lo que hacen ellos y hostia y más de un entrado pues bueno de decir para comida esta es una preparación que te la he diseñado para ti que creo que esto es lo que lo que te va a ir a ti bien y tal y ver la preparación y decir wow esto es una locura o sea yo se sale de los estándares que yo estoy habituado siempre me ha dado mucho reparo estas cosas no entonces decir wow y luego hablas con culturistas decir bueno pues yo es que este tema vale y buscar ya digamos entrar demasiado en el lado en el lado oscuro y en el lado de riesgo vale y dices me vale la pena no me da la pena cuánto estoy ganando económicamente cuánto te necesito invertir yo siempre cuando ya eres un utiliza profesional tienes que valorar una cosa y la otra y decir no me voy a lo mío sigo haciendo las cosas como yo creo que se tienen que hacer y no quiero jugar o no quiero poner en riesgo vale que lo que decimos poner el riesgo vale pero a veces el riesgo lo puedes poner haciendo esto vale que si te falla cualquier cosita con nada que hagas estás tocado entonces ese máximo riesgo pues no prefiero arriesgarme en ese sentido de buscar incluso una lesión porque entrenado tanto que mi cuerpo me ha dicho que basta no pero pero yo por lo menos esa ha sido mi filosofía siempre máximo buscar ese es el máximo extremo en cuanto al entrenamiento y por supuesto máximo entreno máximo extremo en cuanto a alimentación para poder cubrir las carencias que me ocasiona ese entrenamiento mal de vaguito que lo cerramos aquí no pues ya está con esto ya os he dado un poco la chapa a chicos